Hola, vamos a hacer hoy una receta o una idea con estos quesitos, los mini bavibel, que son redonditos y que venden en la mayoría de supermercados, al menos en España, no sé en los otros países. Bueno, aquí en Irlanda que vivo yo sí que los venden porque es donde los he comprado. Les vamos a quitar el papel y ahora viene con esta tirita para recortar o para pelarlos, entonces lo vamos a retirar y aprovechando este huequito con un cuchillo lo vamos a cortar por la mitad. Si tenemos nuestras dos mitades de queso y no retiramos la cera roja que viene por fuera. Ahora vamos a coger una pajita de refresco, cañita, como le llaméis, sorbete, yo tengo esta de colores pero podéis utilizar cualquier otra. Y vamos a doblarla o a cortarla, mejor dicho, por donde termina el doblez. Y lo pinchamos en el quesito y mirad, queda como el mango del paraguas. Tenéis que utilizar pajitas o cañas de estas que tienen este fuelle para girar. Nos quedarían así estos paraguitas y bueno, es una bonita idea para presentar en alguna fiesta infantil o para poner de merienda a los niños, es original. ¿Has visto que se hace? Rapidísimo además. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica y hoy vamos a hacer un Angry Bird con estos quesitos mini Babi Bell, con uno de ellos. Para empezar vamos a dibujar con rotulador, como ves, un pequeño arco en la parte delantera y en la trasera. Y lo recortamos con un cuchillo, quitamos toda esta cera que sobra. El resto que va a quedar va a ser las plumas del Angry Bird de color rojo en concreto. Quítalo con cuidado para que no se te rompa el quesito que hay dentro. Y mira que suelen llevar esta tirita de papel para poderlos abrir, que vamos a tener que recortar con una tijera. Nos quedaría así. Ahora vamos a hacer el pico con una loncha de queso cheddar. Yo tengo este así naranjita, que es de una loncha para fundir, pero con queso normal se puede hacer también cortándolo muy fino. Voy a cortar un cuadradito. Y ahora lo voy a cortar de la siguiente manera. Le quito una punta, le quito otra. Y aquí voy a hacer un triangulito en la otra esquina. Y ahora con la tijera, que va a ser más fácil, le voy a dar una formita redondeada en la esquina que queda. De esta manera. Lo coloco aquí en el centro. Para los ojos tienes varias opciones. Yo voy a utilizar un trocito de manzana para hacer dos círculos, pero lo puedes hacer, por ejemplo, con huevo cocido. O con otro quesito de color blanco, otro mini babybel o otro cheddar de color blanquito. Cualquier comida que sea de color blanco. Ya le he puesto los ojitos. Y para hacerle las pupilas y también la colita, voy a utilizar alga nori. El alga nori es este alga que venden en supermercados, así como ves en láminas, para hacer los makis o los rolls japoneses. Para más cosas, pero en concreto para esto. Pues estoy cortando tres tiritas finas que me sirven para hacer la cola del pajarito. No conozco otra comida negra con lo que lo podamos hacer. Quizá con una aceituna negra. Si quieres, cortarlo así en láminas, pero va a ser más complicado. Este alga dura muchísimo. Yo lo tengo y lo estoy utilizando para varias recetitas de estas. Y mira, hacemos también con dos rectangulitos las cejas. Un poquito más estrechas en la parte de dentro y más anchas en la parte de atrás. Y con dos circulitos negros chiquitines, hacemos las pupilas. Que también podías pintar con rotulador. Por ejemplo, si quieres un rotulador comestible. Y con la cera que hemos recortado antes, que no la hemos tirado, se me olvidó decirlo, no la tiréis. Y así recortamos una especie de corazoncito que nos va a valer para las plumas de arriba de la cabecita, de color rojo. Y así queda nuestro Angry Bird con esta cara de enfado. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una cartulina dorada, la podéis hacer también con cartulina amarilla o pintarla. Vamos a hacer la hebilla recortando un cuadrado. Y en el centro con un cúter recortamos otro cuadradito más pequeño. Pegamos la hebilla sobre el cinturón, en el medio y simplemente lo colocamos alrededor del quesito, pegándolo por la parte de atrás y ya lo tendríamos listo para sorprender esta Navidad a quien queráis. Hola, vamos a preparar hoy dos caritas con quesitos mini Babi Bell. Primero la carita de un señor, que es esta que vais a ver ahora. Para lo cual con un rotulador normal, no hace falta que sea comestible, le dibujo el pelo y lo recorto con un cuchillito o con un cúter. Con cuidado de no dañar el quesito, simplemente vamos a retirar la cera sobrante en la parte de abajo para dejar al descubierto la carita. Con cuidadito retiramos la mitad de abajo. Viene un papelito por aquí dentro para abrir el Babi Bell, así que lo vamos a tener que cortar con la tijera y con cuidadito aquí el flequillo con estos piquitos de no arrancarlos. Podéis hacerle otro peinado si queréis, yo le he puesto este, así un flequillito con las puntas desfiladas. Podéis hacerlo recto si os gusta más. Bien, ahora con un rotulador comestible vamos a dibujarle los ojitos y le vamos a hacer un bigote con la cera que hemos recortado antes. Mirad, simplemente lo he recortado y lo he colocado aquí. Ahora voy a hacer un pirata, es muy parecido, pero en vez de recortarle el flequillo voy a dibujarle como si llevara un pañuelo. Así que voy a retirar la mitad de la cera, dibujo una línea recta en mitad del quesito, por delante y por detrás. La parte de arriba, la parte roja, va a ser el pañuelo que suelen llevar los piratas en la cabeza. También lo mismo corto el papelito este que trae. Ahora, con la cera sobrante voy a recortar dos tiritas a modo de pañuelo, como si fuera la parte del nudo. Lo coloco aquí y otra vez con rotulador comestible le voy a dibujar un parche que va atado aquí en este ojo, un ojito en el otro lado y una boquita. Te voy a enseñar, por si no tienes rotulador comestible, lo puedes hacer también con alga nori. Es esta alga, la lámina que venden en el supermercado para hacer makis japoneses o rollitos de estos de sushi. Recortamos las mismas formas en vez de pintarlas con el rotulador, que te recuerdo que es comestible, que luego me lo preguntáis siempre en los comentarios si se puede hacer con rotulador normal, pues no, porque se come. Hola, soy Mónica y hoy vamos a hacer un novio y una novia con estos quesitos mini babibel, que son estos redonditos que encontráis en los supermercados. Vamos a empezar con el novio. Dibujamos un triangulito, como estás viendo en la parte de adelante, y lo recortamos con un cuchillito, con cuidado de no dañar el queso que está dentro. Y ahora con cuidado lo vamos a retirar. Vamos a levantarlo con la ayuda del cuchillo o un cúter, si tenéis, o una tijera. Retiramos este exceso de cera y la tapita o esta cuerdita amarilla de papel que viene dentro del quesito. Tiene como una tira que facilite la apertura, pero nosotros no lo vamos a necesitar y lo retiramos. Ahora con la cera que has retirado, coges un trocito y recortas dos triangulitos pequeños que van a servirnos de pajarita para el novio. Mejor con unas tijeritas pequeñas que yo no tenía a mano. Hacemos estos dos triangulitos y simplemente apretando esta cera se queda pegada en el queso. Ahora simplemente con un rotulador comestible, os lo he enseñado que pone ahí alimentario de color negro, le dibujamos unos botoncitos. Estos rotuladores los venden en tiendas de cocina y repostería, que siempre me preguntáis. Ya tenemos al novio y vamos con la novia. Para la novia vamos a dibujarle un escote tipo corazón, ¿veis? Haciendo así una especie de V en la parte de adelante y detrás lo podemos cortar liso. Si queréis le hacéis también el mismo escote en la parte de atrás. Retiramos con el cuchillo, siempre por debajo del rotulador para que no se vea. Y retiramos la cera. El rotulador este no hace falta que sea comestible, porque va encima de la cáscara del quesito este, de la cera que le ponen para cubrirlo. Bien, pues ahora solo nos queda adornar el escote del vestido con una perlita, una estrella o algo que tengáis de azúcar. Yo tengo este maletín lleno de cositas. Y he elegido esta estrellita, como ves, amarilla, que se pega con un poquito de agua. Aquí está la novia. Y aquí tengo a la pareja de novios listos para darse el sí quiero. Espero que te haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias. Recuerda, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y dale al like. Síguenos también en Facebook. Nos encontrarás como Hoy no hay cole. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí publicamos posts muy divertidos, hacemos sorteos y promociones y sobre todo porque nos encanta ver vuestros comentarios. Y si quieres que veamos las cosas que haces con nuestros vídeos, públicalas en Facebook con estos hashtags. Hoy no hay cole, manualidades hoy no hay cole, arte hoy no hay cole, recetas hoy no hay cole o en general con fans hoy no hay cole. Y recuerda, las mejores ideas siempre en hoy no hay cole.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!